Mírate, ¿tú crees que esto es fácil? ¿Crees que solo tienes que quererlo un poco? Eso no es suficiente. Sacrificio, no sabes lo que significa. Significa que luchas hasta tu última gota de aliento. Significa que te das el 120%. Entonces, ¿qué sabes tú de sacrificio? ¿Fallaste de nuevo? ¿Demasiado débil? ¿Demasiado terco? ¿Demasiado imprudente? ¿Por qué no lo abandonas? ¡Olvídalo! No eres suficientemente bueno. Hasta que no lo quieras tanto como necesitas respirar, nunca lo lograrás. Fracasar es creer que lo estás intentando cuando en realidad no estás dando todo lo que tienes. No permitas que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. Tú eres fuerte, tú eres valiente, eres capaz, tienes talento para compartir con el mundo. No importa qué tan fuerte seas, el mundo te va a tumbar de rodillas y te dejará ahí permanentemente. No es cuestión de no caerse, es cuestión de volver a levantarse. Es cuestión de fe. Te caes y te levantas. No tengas miedo a fracasar. No siempre ganarás, pero no tengas miedo. Toma decisiones, levántate y jamás te vuelvas a rendir. Yo te veo con tus sueños cumplidos. Generación de Fuego